¿No me vas a hacer nada? ¡Oh, sí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Hello, belleza tropical de verano! Tienes tres segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey, belleza! Sé que estamos una vez más con un nuevo video para el canal y el día de hoy nos pasaremos Escapa de la familia policía. Así que sin más, ¡comencemos! ¡Oh! ¡Miren eso, chicos! Nos han metido en la prisión la familia completa y hasta tienen un niño. Tenemos que buscar la manera de escapar de aquí. No voy a permitir que una familia completa me encierre, chicos. Saben que soy muy insana, así que voy a intentar escaparme. Ahora, seguro van a empezar a seguirme, ¿verdad? A ver, síganme. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es eso? Está la mamá, el papá y el hijo. Y tiene una paleta. ¿Y esto? ¿Son coleccionables? Voy a intentar conseguirlos todos, amigos. Tengo uno de tres, uno de tres. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué me están siguiendo? Se quedaron detrás de las escaleras. ¡Miren eso! Esa es la policía que era prima de Barry. ¡Uy, no! Tengo que subir. Me golpearon. Pero logré escapar. ¡No, amigo! Aquí tienen a alguien encerrado. ¡Pobrecito! Voy a intentar escapar, amigo, por ti. Voy a intentar escapar por todos. Se quedaron ahí abajo. Por lo menos no se lanzan gases como Barry. Porque ahí sí sería peor. Porque si se lanzan gases, serían tres lanzándose gases. Voy a presionar este botón y me voy a escapar, amigos. Voy a intentar escaparme en el menor tiempo posible. ¿Y eso? ¿Un gatito? ¿Qué es eso? ¿La mascota? ¡Uy! ¿Era como un monstruo verde? ¡Wow! Era como un monstruo verde. ¿Será que tienen aquí mutantes? ¿Tienen mascotas mutantes? Bueno, tengo que subir a ese trampolín, supongo, ¿no? A ver, voy a hacer un salto. ¡Uno! ¡Dios! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi no llego! ¡Bien! ¡Uy! ¡Esa es la mascota! Tengo que presionar esta palanca. Tengo que presionar esta palanca. Pero miren. ¡Qué horrible es! ¡Qué horrorosa! Es como... ¡No, no, no! ¡No! ¿Cómo? ¡Se cayó el puente! ¿Vieron su cara? ¡No! Es como un ogro del mar. No sé, como un... ¿El monstruo marino? Tengo que hacerlo rápido, entonces. ¡Uno! ¡Dos! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Uy! Eso estuvo cerca. Es como... Es como un monstruo marino. ¡Wow! ¡Re turbio, amigo! Creo que esta familia policía oculta un secreto súper extraño con la gente. Voy a presionar aquí y creo que acá... ¿Aquí podemos pasar? Creo que no. Tienen la celda cerrada. Como tenemos... ¡Ah! Es un policía mutante por lo que veo. Bueno. Tengo que pasar por aquí y avanzar rápido. Parece ser que ese es un policía mutante. Creo que aquí no discriminan. Cualquiera puede ser policía. Sé lo que quieran hacer como Barbie. Voy a presionar este botón y aquí tenemos... ¿Qué es esto? ¿La zona de bebés? ¿Es que tienen bebés ya? La prima de Barbie tuvo bebecitos. Otro coleccionable. Voy a intentar conseguirlos todos. ¿Ok, chicos? Así que... Si se me llega a pasar el último, me lo dejan en los comentarios en el minuto en el que aparece. Porque si no, lo vuelvo a jugar y lo busco. ¡Miren eso! ¡Barry tuvo un bebecito! ¡Ah! Este es el hijo de Barry, chicos. Miren eso. Miren su carita. ¡Qué tierno! Pero tengo que escapar de aquí. Aunque seas muy tierno, me puedes atrapar. No confío. Tu padre es un poco malvado. Voy a... ¡Uy! Tengo que ir por los juguetes. Y aquí tenemos la hija. Porque tuvo una niña y tuvo un niño. Del 1 al 10. ¿Qué tan kawaii se ven los hijos de Barry? Son súper tiernos. Son súper hermosos. ¡Uy! ¿Tuvo tres hijos? ¿En serio? Miren. Ahora tuvo un hijo verde. ¡Uy! ¡No! ¡No! La curiosidad de que si tuvieron tres hijos. Imagínense. ¿Tuvieron tres hijos, Barry? Miren. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Está feliz porque, miren, está bailando. Tuvieron tres hijos. Una niña, un niño. Y este... No sé qué sea. ¿Sea un niño también? ¿Será un niño? Y aquí estamos en la... ¡Oh! ¿Ese es un bebé grandulón? Es que tuvieron también otro bebé, pero que salió súper gigante. Y todo... ¡No! ¡Uy! ¡Que me asustó! ¿Qué es eso? Ese es como el hijo más gigante. Ese es el hijo que se comió toda la comida de los hermanos. Y por eso quedó así el hijo mutante. Bueno, voy a abrir esto. Vamos. Voy a pasar por acá. Yo era la hermana flaca. Y mis hermanas eran las hermanas gorditas. Creo que eso fue lo que le pasó. ¡Uy! Tenemos que pasar por arriba de él. Pero no me comas, niño. ¡No me comas, niño! Que me das un poco de miedo, ¿ok? Porque estás súper gigante. Eres más grande que tus padres. Ahora voy a sentar por aquí. Voy a seguir de largo. Y seguimos de largo, chicos. ¡Bien! ¡Let's go! Vamos a escapar bastante fácil de aquí esta cárcel familiar. Porque es una cárcel... Es una cárcel familiar. Voy a abrir esta puerta. ¿Y esto qué es? ¡Uh! ¡Miren eso! Aquí tenemos el barri grasoso, ¿no? Es como el gordito. El que tiene papada. Bueno, voy a poner esto por acá. A ver si lo... Tengamos que poner estas tablas. Porque no puede ser que nos caigamos. ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Como así. ¡Uy! Creo que se la puse un poco mal, ¿ok? Pero... ¡Ahí hay dos! ¡Hay dos! ¡Miren! ¡Hay dos! Hay uno ahí y uno allá. ¡Wow! Amigo, ¿qué les pasa a esos barri? Están un poco gorditos. Voy a soltar aquí. Y ahora sí, me voy. ¡Me voy, amigos! Me voy a escapar de esta cárcel, aunque no lo crean. Solo te... ¡Wow! ¡Me están vigilando ahora! ¿Qué es eso? ¡No! Mira, trituran a los prisioneros. Los tienen debajo. No puede ser. Creo que voy a ir por arriba. ¡Adiós, amigos! ¡Pobrecitos! Se están triturando ahí. ¡Pobres! Bueno, tengo que ir con cuidado porque no quiero correr el mismo destino que ellos. Simplemente quiero... ¡Uy! Eso estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. Y miren, ahí me están vigilando por una cámara de vigilancia. Vamos, rápido, rápido. ¡Chao, amigos! Lo lamento mucho. ¿Qué le pasó a este en el cabello? Tiene tres pelitos. Bueno, voy a avanzar. Hago así. ¡Y listo! ¡Let's go! Que se abra la puerta y sigamos escapando, amigos. ¡No! Aquí tenemos que buscar la manera de subir. Pero fácil, amigos. Fácil porque soy muy buena en los trampolines. Ahora voy a presionar aquí este botón. Y vamos a saltar y seguir avanzando. ¡Miren esta cárcel! La verdad que está súper guapa. ¿Qué es esto? ¿La parte de la policía canina? ¡No puede ser, amigos! Tenemos policía canina también acá. ¡Wow! Esos perros seguro van a ser súper violentos. Porque este juego todo es súper violento. Hasta los bebés. Recuerden, por cierto, que si el video te gusta, apayalo con un pedazo de like. ¿Suscríbete si no te has suscrito? No hay nada por aquí, ¿verdad? Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo videíto. ¡Wow! ¡Wow! Ya estoy viendo un perro. ¿Ok? Literalmente aquí veo a un perrito y creo que el perrito va a querer morderme. Así que vamos a intentar hacer esto muy rápido. Solo tengo que saltar y... ¡Rápido! ¡Amanza! 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 ¡Aquí viene el perro! ¡Viene el perro! ¡Viene el perro! ¡Adiós! ¡Montá, con él! ¡Rápido! 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 ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Viene muchos perros! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Un perro de tres cabezas! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Di locos, amigos! ¡Miren! ¡Uy! ¡Uy! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Tiene tres cabezas! ¡Ese es un perro mutante, amigos! ¿Ese perro habrán hecho alteraciones con su genética? ¡Qué locos! ¿Se imaginan un perro de tres cabezas? ¿Quieren que les confiese algo? Es algo un poco raro, pero existe, ¿ok? Es poco común. Pero tengo un perro, tengo una perrita, que tiene... Tiene... Sin mentir... ¡No! Me acabo de caer. Tengo una perrita, chicos, que sin mentir nunca perdió los colmillos de leche. O sea, ella tiene arriba, en la boca, cuatro cosas... ¡Colmillos! Un perro normalmente tiene dos colmillos, pero ella tiene cuatro. Porque nunca se le cayeron los colmillos de leche. Ella como que piensa que aún es un bebé, pero ya tiene como... ¡No! Me acabo de caer de nuevo. Ya tiene como un añito y todavía no pierde sus dientes de leche. Se niega a crecer, se niega a crecer. Ya, ahora sí vamos a hacerlo bien. Que estaba un poco concentrada hablando y... Por estar hablando... ¡Me estaba cayendo! Así es. Ahora, vamos por aquí. Rápido, rápido, rápido. Bajamos esta palanca. Presiono y listo. ¡Uy! Aquí hay ventiladores. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡No! Y hago así. Y salto. Y paso por acá. Bien, lo logré. ¿Qué es esto? ¿Un código? ¿Será esto un código? Creo que no. Creo que es decoración o cosas de auxilio. No sé. Ahora voy a saltar por aquí y vamos a subir por las tuberías. Rápido, rápido, rápido. Y creo que presiona este botón. ¡Ah! Bajo una escalera. Bajo una escalera. Tenemos que escapar de aquí, amigos. Y aquí me están viendo en el baño. ¡Cero privacidad, amigos! Si quiero ir al baño me van a ver. Miren. Hay un ojo gig... ¿Qué suena así? Hay un ojo gigante que me quiere ver, amigos. Aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta. Si la abrimos, ¿qué hay aquí? Hay una dinamita. Hay una dinamita. Pero, ¿puedo tomarla? Sí, creo que la tomé. Creo que tengo que explotar el baño, amigos. ¡Wow! ¡De locos! ¿Me vas a observar? ¿Voy a entrar por esta puerta? Creo que no. Entonces vamos a usar la dinamita para explotar esa ventana. ¿Qué suena así? ¡Uy! Me acabo de explotar. Y ahora sí, vamos a avanzar. Aquí no había nada, ¿verdad? Vamos a abrir los baños por si... Ah, no. No había nada. Solo la dinamita de ese baño. ¿Qué es esto? Están reclutando más presos. Están reclutando más policías. Esto se está saliendo de control, ¿ok? Ese barrio está loco. ¡No! Es escuela de policía, literal. Es escuela de policía. ¡Wow! Tengo que escapar porque van a ser muchos policías los que van a intentar atacarme. ¡No, wey! ¡Que me ayude Diosito! Bien, salto, 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 salto. ¡Saltó! ¡Uy! Cuidado. Salto nuevo. Salto. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Me atraparon todos los policías! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Qué miedo! Eran muchos. Tengo que tener más cuidado, amigos. Solo tengo que saltar, saltar. Igual sirve para ver sus chonskers, ¿ok? Para ver cómo nos atacan. Pero me da un poco de miedo porque son muchos. Aquí, este salto es el más complicado, pero lo logré. ¡Me voy a ir en toda su cara, wey! ¡Miren! ¿Y tienen? ¿Qué es eso que tienen marrón en la puerta? Está un poco raro eso, ¿no? Bueno, me voy a escapar. No voy a hacer más preguntas. Simplemente me voy a ir y que se queden viendo sus clases. ¡No! ¿Y esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Será que me van a poner a un duelo con este personaje? No puede ser. Hay muchos policías. Tengo que presionar ese botón y salir corriendo, amigos. Desédenme mucha suerte. ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡No! ¿No me vas a hacer nada? ¡Oh, sí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No me puedo mover! Tengo que pasar por muchas pruebas. O sea, primero, este que ya la pasé. Pero ahora viene el del pato. Viene el del pato, que es el dinosaurio mutante. Y tengo que tener cuidado con los patitos. ¡Bien, lo logré! Me voy a escapar de aquí. Miren, este es como el dinosaurio, pero estaba durmiendo. No se dio cuenta que pasé por acá. ¡Wow! Esa parte estaba un poco complicada, pero se logró, amigos. Y ahora, creo que esto es como para transformarse con Robux, pero no tengo Robux, amigos. No, no vimos otro. ¡Ahí vi! El último coleccionable. Justo estaba hablando de eso, pero ese es el último coleccionable, pero... ¡Uy, cómo llego! ¡No! A ver, si hago así, chicos, salto y llego. ¡Uy! Hay que saltar muy al borde, ¿ok? Tengan control con eso, porque hay que ser muy precisos acá. Y aquí hay que saltar en ese cubito, supongo. Bien, salto. Y aquí... ¡Wow! Me da mi salto, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Me dio. Me dio muy justito. Y aquí vuelvo a saltar. ¡Wow! ¿Qué es eso? Hay un recluso haciendo mucho ejercicio. Y quiere ser súper fuerte para escaparse de acá. Porque los demás son súper flaquitos. Pobrecitos, miren su cara. Están tristes. Bien, último coleccionable. ¡Let's go! ¡Uy! Me puedo poner la skin del prisionero, parece. A ver. No me la puedo poner. Parece que eso no es un coleccionable. ¡Wow! Hubiera sido divertido que me la hubiese podido poner. Hubiera sido entretenido. Pero no, no se puede. Ahora, voy a subir por acá y con cuidado... ¡Vamos a saltar! Lo logramos. Y vamos a irnos por aquí. Estamos como en la salida de la prisión, ¿o no? Esta cárcel es súper gigante. Ahí veo un tocino. Quizás sí sea la salida. Pero creo que tengo que ir por la puerta. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Un policía gigante? ¡Wow! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo le ataco? No sé cómo atacarle. ¡Miren esa cosa! Es un policía mutante gigante. ¿Pero cómo puedo hacer? ¿Cómo les puedo disparar? Creo que tengo que dispararle de cerca. ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Me quitó toda la vida! ¡Está súper difícil! ¡Wow! Encuentro un punto donde le puedo atacar sin que me haga daño, chicos. Si nos quedamos aquí en esta esquina, le disparamos en este punto. ¡Miren! Todo el daño que le estamos haciendo. ¡Wow! ¡Rituria, amigos! Es un poco complicado de vencerlo, pero se puede lograr. ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Let's go! Quédense en este punto, ¿ok? Se ponen aquí en esta columna y las manos no van a llegar. Y como las manos no van a llegar, nos vamos a quedar así y le disparamos hacia el costado del cuerpo. Y va a ser bastante fácil, porque si no va a ser complicado, ¿ok? Fíjense dónde estoy. Aquí en esta parte o en esta también creo que puede servir. Se quedan aquí con la columna que los proteja y así le podemos vencer a la primera. ¡Wow! ¡Está súper complicado! ¡Pero lo logramos, chicos! ¡Logramos escapar! Ahora tenemos que tomar el auto y irnos de acá lo más rápido posible, porque... Este es policía y esta cárcel es de locos. ¡Bien! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¿Y a dónde tengo que ir? ¡Ah! Aquí está la salida. Aquí está la salida. ¡Bien! ¡Logramos escapar una vez más de los malhechores y de otra cárcel! ¿Qué es esto? El abuelito Barry. Vamos a darle en modo fácil. Aquí estamos, abuelito Barry. Vamos a escaparnos de su prisión, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué es eso? ¿Tiene una galleta ahí? ¿Puedo salir por acá? Creo que no. Tengo que buscar la manera de... ¡Uy! Había un hueco aquí en el inodoro. Puedo cavar aquí y escaparme. Pero estamos ahora en una especie de ducto donde hay muchas culuacas. ¿Qué es eso? ¿Tiene tiburones también? Estos tiburones deben ser tiburones mutantes, seguro. Tengo que tener cuidado. No puedo caerme ahí. Así que voy a saltar. Voy a saltar. Y ahora, aquí tengo que presionar este botón para irme lo más rápido posible de este lugar. Voy a saltar por aquí y voy a seguir este recorrido. ¡Wow! Parece ser que el abuelo Barry tiene aquí muchos tóxicos, ¿ok? Nunca había jugado contra el abuelo Barry, pero parece que el abuelo Barry le gusta el tema de los tóxicos. Ahí me está viendo. Y aparte tiene como dos dientes afuera. ¡Qué loco! Bueno, voy a subir. ¡Uy! Estaba aquí, miren. Nos estaba viendo desde la acera. No había visto eso, pero estaba arriba viéndonos. Pero lo que no sabe él es que nos vamos a escapar por los baños. ¡Uy! ¿Qué es eso? Amigos, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás todo verde? ¿Y qué hace un Skibiditoiler acá? ¿Qué onda? ¿Me puedo convertir? Creo que no. Creo que me va a pedir Robux, seguro. ¡La pobreza, amigos! ¿Por qué siempre piden Robux? Aquí en este inodoro tenemos a otro Skibiditoiler que podemos presionar. ¡Ay! Es que... ¡Ah! ¡Podemos bajar el inodoro! Acabamos de bajar el inodoro y se acaba de ir ese Skibiditoiler. Aquí tenemos... ¿Cuánto es uno más uno? Dos, obvio. Pero... ¿A qué viene eso? ¿Por qué rayaron las paredes del baño? Aquí tenemos más Skibiditoiler. ¿Y aquí qué tenemos? ¡No! ¡Qué asco! No puedo bajar el inodoro. ¡Qué cochinada! ¿Por qué no bajar el inodoro? ¿La gente qué es puerca? ¿Y aquí qué es esto? Ahora tenemos al abuelo Barry que está como en un salvavidas. Es una cosa así. Bueno, voy a abrir aquí. Y aquí... ¡Uy! ¿Lo vieron? ¿Vieron que estaba por aquí en los ductos de ventilación? ¿O estaba viendo? Pero podemos escapar, amigos. Podemos escapar. No hay que tener miedo. Ya me he escapado de tantas cárceles que no hay por qué tener miedo. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Hay muchos láseres? Y hay como un trofeo de Barry. ¿Vieron eso? Creo que voy a intentar ir... Creo que voy a intentar, amigos, llegar a ese trofeo de Barry. Pero... ¡Uy! Tengo que ir por este lado. Y aquí ahora voy a saltar. ¿Y lo puedo tomar? ¡Oh, sí! Acabamos de conseguir un emblema. Desbloqueamos ese trofeo de Barry. Y aquí puedo tomar estas galletas. Creo que... ¡Oh! Y miren quién me está viendo. El abuelo. El abuelo de Barry me está viendo aquí. Miren eso. Me está espiando, amigo. Me está espiando. Y aquí hay unas galletas. Pareciera ser que... Que la abuela le hace galletas a Barry. Quizás puede ser que todo esté conectado. ¿Y esta ratita qué hace ahí? ¿Qué hace una rata aquí en el lugar de las galletas? ¿Será que las quiere comer? Pero bueno. Vamos a abrir esta puerta. ¡No! No puedo abrir la puerta. No puedo escapar de esta sala. Creo que... Tengo que seguir adelante. No hay más que hacer aquí. Quizás solo era para desbloquear el trofeo. ¿Puede ser? ¿O quizás aquí tenga que presionar alguna palanca? No. Creo que aquí es el recorrido, amigos. ¡Wow! Miren eso. Rápido, avanzo, avanzo, avanzo. Creo que me tengo que quedar aquí. No. Hay muchos pinchos. Vamos a tener cuidado entonces. Me voy a quedar aquí de nuevo. Y esperar que caiga. ¡Wow! ¡Qué miedo! Ahora sí. Sigo avanzando. Sigo avanzando. Solo hay que tener paciencia, amigos. Porque hay muchas trampas y pueden hacernos daños. Ahora sí. Voy a avanzar rápido, rápido. Y aquí. Vámonos por los... ¿Qué es esta cosa? ¿Dónde estoy, ah? ¿Dónde estoy? ¿En la parte donde torturan a los prisioneros? ¿Por qué toda la familia de Barry se montó una prisionera? ¿Son multimillonarios a costa de los presos? ¿O algo así? Ok. Voy a asaltar. ¿Ese es tu nieto? ¿Ese es tu abuelo, abuelo loco? Aquí hay un dibujo donde dice que subas al ducto. Creo que está bastante fácil, ¿no? Aquí estoy viendo el ducto y se supone que tengo que subir por acá. Pero espero que no me pase nada mal, ¿ok? El abuelo de Barry puede ser un poco travieso, ¿ok? Voy a poner un poco de trampas. Pero creo que se puede escapar. Aquí. Bajo. ¿Y por qué? ¡Wow! Hay dos caminos, pero... Ah, este camino parece ser que es otro camino de los trofeos. Vamos a intentar ir. ¿Y por qué hay una Grimaché? ¿Y por qué hay una Grimaché? De la prisión. Uy, cuidado, cuidado que hay muchos... ¡Láceres! ¡No! No sé dónde me vayan... Ah, me regresaron aquí. ¿Se imaginan que me hubiesen regresado súper lejos? No, güey. Abandono el juego. Apenas llevo el 28. Creo que se puede lograr. Voy a intentar ir de nuevo por los láseres porque quiero hacerme los coleccionables. Ya les mostré cómo hacer los tres coleccionables del primer juego. Y vamos a intentar ver si podemos hacer los coleccionables del segundo. Lo que no cacho es... ¿Cuántos coleccionables son? Uy, creo que me vine por donde no era. Esto está cerrado. ¡Ah! ¡No! ¡Me pasé el coleccionable! ¡No puede ser! ¡Ah! Ya no lo puedo... Es fardo. Pero bueno, ya saben dónde está. Cuidado, que me estaba siguiendo el abuelo. ¿Y estos dientes? ¿Los puedo tomar? ¿Puedo tomar estos dientes? ¿Se imaginan que pueda tomar los dientes del abuelo? ¿Y esto qué dice? ¡Delicioso! ¡No! No puedo pasar por aquí. ¡No, chicos! Me salté ese coleccionable. Me fui por el camino que... ¿Abuelo? ¿Abuelo? Parece ser que el abuelo se cansó de subir la escalera. Solo subió tres escalones y quedó ahí. ¡No! ¡No! ¡Quítese los pelos de la nariz que se le ven! ¡Pasan los dientes! ¡Cuidado! Rápido, avanza, avanza. ¿Cuánto es cuatro más tres? A ver, chicos. Rápido en el chat. Responder. Debido a muerte. Cuatro más tres, ¿cuánto es? Todos en el chat respondan. Ok, vamos a avanzar. ¡No! Me acabo de saltar el coleccional y ese quería hacerlo. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es esto? Ah, pensé que había un click para presionar, pero no. Ya saben dónde está el segundo coleccionable, pero yo me lo pasé porque se me olvidó. ¿Aquí abro? ¡Uy! Aquí hay muchos láseres. Cuidado, esto me hace recordar. Siempre que juego un juego donde hay muchos láseres así, el recuerdo escapa del tocino porque había muchos láseres también. Miren, ahí está el abuelo con el nieto. Ese es el hijo de Barry y está ahí con su abuelo. Tenemos que escapar, abuelo. No voy a permitir que usted y su nieto me dejen prisionera, pero ahora no sé dónde está la salida, si les soy honesta. No sé si es en esa puerta. Creo que voy a intentar ir a esa puerta, pero cuidado, cuidado, cuidado. Que hay muchos, hay muchos. ¿A dónde se va a mover ese rojo? Espero que no se mueva hacia acá. Bien, rápido, rápido, rápido. Aquí, aquí está la salida. Saltó. ¡Uy! ¡Me puedo saltar! ¡No! ¡No quiero comprar eso! ¡La pobreza! Rápido. Así. Así puedo saltar ahora. Ahora aquí. Y mira esto, abuelo. Que mire tu nieto también. Oh, me escapo de la cárcel. Bastante fácil. ¿Creen que me van a tener prisionera porque son una familia de policías? ¿Acaso creen que están locos? Ok, miren, tienen hasta un robot y una... Hola amiga, ¿cómo estás? Tienen hasta un robot y hasta un Skiddy Toilet. Bajamos esta palanca y voy a seguir avanzando. Voy a subir esta tabla también. ¡No! Otro trampolín. Pero creo que tengo que saltar desde arriba para que me dé más impulso. A ver, ¿dónde está el trampolín? Ok. Ahí voy. ¡Adiós, muta cruz! ¡No! Salió re mal, amigos. Salió re mal eso. Había que saltar desde abajo, amigos. Miren. Hago así. Salto, subo y... ¡Ah! Pero... No, ya valió mal. No sabía que me daban velocidad. ¡Qué falso! ¿Qué onda? O sea, subí al trampolín y aquí me dio velocidad. No sé por qué. ¿Será que me tomé esto? ¿Lo puedo tomar? No. Es súper raro. Me dio velocidad, pero no tenía que tener velocidad. Quítese, quítese, amigos, que no tengo robot. Habrá aquí esta palanquita y ahora sí. ¡No! Hay demasiados trampolines. Es como... ¿Qué es eso? El abuelo chefcito está ahí. Pobrecito. Se va a caer en el tóxico. Y el sac... ¡No! ¡Uy! Cuidado, es que me dan... El trampolín da demasiado impulso. Hay que saltar con mucho cuidado, pero se logró. Y ahí tenemos al abuelo cocinero que está atrapado entre los tóxicos. Ahora, aquí saltó y voy hacia acá. ¡No! ¡Uy! No creo que pueda subir. ¡No! Voy a tener que arrojarme. ¡Adiós! Pero estamos aquí ya. Por suerte, el checkpoint me dejó acá. Hemos avanzado bastante fácil. Y aquí solo tenemos que ir por las tablas. Pero algo me dice que estas tablas pueden caerse, ¿ok? No sé por qué. Pero... ¡Uy! Logré saltarlo. Esa parte está un poco complicada. Y aquí también podemos saltar. Salto. Salto. Aquí voy por estas tablas. Hago una especie de L. L. Salto. Y voy hacia adelante. ¡Let's go! Aquí tenemos el nieto chiquitito. Y aquí tenemos la bóveda. ¿La bóveda de la cárcel? ¿Es en serio la bóveda de la prisión? Hola. ¿Cómo está, abuelo? Me voy a ir de acá, ¿ok? Espero que no se nos un poco y tampoco su familia. Es un poco rara, la verdad. Esto no me da buena espina esto, pero voy a saltar porque se podía caer en cualquier momento. Estamos en la... ¡No! ¡El abuelo cocinero! ¡No puede ser! Vamos a tomar la comizuca. Vamos a tomar la comizuca. Nada que no se pueda lograr. ¡Uy! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Let's go! ¿Por qué todos los abuelos quieren atacarte? ¡Bien! ¡Queda poco! ¡Queda poco! Parece que a este abuelo le gusta hacer hamburguesas y galletas. ¡Toma! 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 Estamos haciendo que quede gordito. Estamos haciendo que le crezca la panza. ¡Toma! ¡Bien! ¡Let's go! ¿Qué le pasó? Parece que va a explotar, ¿no? ¿Qué le pasó al abuelo? Parece que explotó. Pero ¿ahora qué se abrió? Ah, se abrió esta puerta. ¡Bastante fácil! ¿Creen que me van a dejar prisionera, chicos? Si me he escapado de 20.000 cárceles, ¿qué le hace pensar que no me voy a escapar de esta? Soy demasiado insana con los barris. Los barris deberían... ¿What? ¿Qué es esto? Mucho humor. ¡No! ¿Eres alguien disfrazado? ¿O...? ¿Eres alguien disfrazado? Creo que es alguien disfrazado, ¿ok? Bueno, vamos a jugar siendo bebé cocineros, amigos. Quizás así podamos escapar. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿No tenemos que salvar al gato? A ver, lo hemos salvado, amigos. Hemos salvado al gato. Encuentro secreto. Acabamos de salvar al gatito de la banana. Ay, se me olvidó el nombre. Pero tiene su nombre. Aquí creo que... ¡Uy, cuidado! Vamos a pasar por los pinchos, ¿ok? Vamos a pasar por los pinchos porque soy un bebé. ¡No! Vamos a pasar con cuidado, ¿ok? El truco es esperar que pasen los pinchos porque estoy pachonche y puedo recibir muchos daños. Ok, avanza por ahí, pincho. Avance. Ok, me quedo acá. Voy a esperar con calma, con calma. Avanzo. ¡Uy! ¿Vieron lo veloz que iba ese? Es una trampa mortal, amigos. Ok, se va, se va, se va. ¡No! ¡No! Me quedo aquí. No confío, no confío, no confío. Ahora sí. ¡Uf! Ese estuvo cerca. Iba muy rápido. Fueron cómo me queda mi sombrero de chef. Parece ser que mi sombrero de chef es como un cilindro y se me clavó en la cabeza. Parece como que sí se me clavó en la cabeza. ¡Uf, no! Aquí tenemos que pasar por arriba de las hamburguesas. Uy, ¿cómo le voy a hacer? ¡No! Espero que me dejen desde este punto. Uy, sí, me dejaron. Ni siquiera las toqué. Ni siquiera las toqué. Parece que no puedo ni acercarme porque igual pierdo. Este piso está contaminado. No puedo pisarlo. Solo tenemos que ir por arriba de las hamburguesas. Bien, lo hemos logrado. Lo hemos logrado, chicos. Y ahora aquí solo tengo que ir por arriba de la lava. Con mucho cuidado de no caerme. Y lo logramos. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Hemos escapado. Está bien. Aquí está mi padre. Hola, padre. ¿Cómo estás? Ahora me dedico al arte culinaria. Ahora soy un bebé cocinero. Para que te sientas orgulloso de mí. No, aquí creo que no puedo pisar las donas. Oh, y esto va a ser muy complicado. Pero... No. Es que ni siquiera las toco, ¿ok? Ni siquiera las toco. Es como que... Solo por acercármeles milimétricamente. Vamos a intentar pasarlo en nuestro propio modo. Ok, a ver si ocurre un milagro. ¿Saltó? Uh, eso era lo que pasaba. No podíamos pasarlo en modo bebé bardi. Porque si no, hacíamos daño. No nos dejan pasar eso en modo bebé bardi. Eso era lo que ocurría. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo pasar esta zona? Aquí no sé qué tengo que hacer. Porque hay este ducto de ventilación. Ay, es que se va quitando. Ok, solo tenemos que esperar que pase. Acaba de pasar el primero. Vamos a esperar el segundo. Rápido, rápido, rápido. Bien, nos logramos. Y ahora, uno más. Solo tenemos que esperar, amigos. Porque si no, es fardo. Vamos a llevar muchos golpes acá. Bien, se quitó el tóxico. Ahora sí voy a avanzar. Aquí hay una flecha. Y aquí está el abuelo. Y nos está señalando el abuelo. Ah, es que tenemos que... Tenemos que comernos esta galleta que nos da superpoderes. ¡Wow! Ahora vamos a ser veloces. Ok. Voy a pasarme esto a la primera, abuelo. Para que veas que me voy a escapar de aquí. No creas que me vas a tener prisionero con toda tu familia. Ahora sí, saltó. ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Uy! ¡Uy! Casi me caigo ahí, pero lo logré. Y ahora tengo que subir. ¿No hay láseres? ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que no hay láseres! Porque soy súper mala en eso. Pero aquí estamos llegando a la cima. ¿Escapamos? ¡Oh, no! ¡Hay un voz gigante! ¡Hay un voz gigante! ¡Toma! Parece que se llama hamburguesa Billy. ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué es eso que está haciendo? ¿Es un robot gigante del abuelo? ¡Uy! Está avanzando pinchos. Pero lo puedo lograr. Yo tengo que lanzar aquí obstáculos. Y seguir avanzando. Acabo de puñar con algo, pero logré sobrevivir, amigos. El modo ultra está activado. El modo ultra está activado. ¡Uy, no! Me acabo de puñar de nuevo, pero lo tengo. Quedan solo tres golpes. Tres golpes. Tres golpes y lo logro. Uno. Dos. ¡Bien! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Uy! ¿Me está golpeando todavía? ¿Qué es eso? ¿Me siguen golpeando los pinchos? ¿Qué onda? ¡No! ¡Qué falso! ¡Qué trampa! ¿Todavía me siguen golpeando? ¡Bien! ¡Let's go! Logramos escapar, amigos. Hemos vencido al abuelo Barry. Hemos vencido a los bebés Barry. Hemos vencido a la esposa de Barry. ¿Quién más queda de la familia? Hemos vencido hasta a la prima, amigos. Hemos derrotado a toda la familia. Ahora sí voy a tomar este carrito de hamburguesa. Voy a subir aquí. ¡Y nos vamos, amigos! ¡Qué falso! ¡Ay, ahí avanzó! ¡Me voy en un carrito de hamburguesa! ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¿En un túnel? ¡Wow! Estamos en el mundo de los Moors, parece. ¿Me puedo transformar o no? Me voy a pedir Robux. Sabía yo que esto parecía policía engañosa. ¡Y bien! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos escapado de la cárcel del abuelo de Barry! Bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Darle apoyo con un pedazo de like. No olvides suscribirte si no te has suscrito. Y activar la campanita de notificaciones para que yo te avise cuando suba nuevos videitos. Y así más me despido. Un besito. Y chau, chau. Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!